Condenando a Julio Miguel De Vido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Por encontrarlo, partícipe necesario del delito previsto en el artículo 174, inciso 5º y último párrafo, en función del artículo 173, inciso 7º del Código Penal. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3º, 40, 41 y 45 del Código Penal, y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Con esto, el juicio ha terminado. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias!